El sueño es hecho realidad ¿Estás filmando? Yo también, un poquito Al fin, Mateo, este día parecía que nunca iba a llegar ¡Oh, un pozo! ¡Tira, tira! ¡Ayudar, ayudar! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Eh, Pedro! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, sí! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Siento el tiene de estar Enzo, en otro momento está Puede la campurita que puede irse ¡Si, no! ¡Manchita! ¡Torre, si se volan la guardada! Cuidado Juan, cuidado Juan. Que bele calce. Cuidado Juan. Sacate los zapatitos Juan. El agua me meto yo. Ya tenemos 4% Mami. Si, no, Josemi. Ya tiene agua, ya tiene agua. Que malos, ya tiene agua. Al abordaje. Al abordaje. Acá está frío el agua. ¡Eccone cua! ¡Matiú! En pleno, una filmación proprio para él. ¿Shampán? ¿Matú? ¿Lo estoy filmando? ¿Lo estoy filmando? Se caen los pequeños, me voy a reír, eh. ¡Yo, yo, yo, yo! Esperen, esperen, no se desesperen. ¡Lucio! ¡Lucio! ¡Sin empujar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tírala, venga! ¡Venga, venga! ¡Ahí, venga! ¡Ahí, venga! ¡Uh! ¡No lo mojes! ¡No, no lo mojes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué olor! ¡Ah! 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 ¡Champán! ¡Yo quiero beber champán! ¡Para la cautinita! No, Mateo, no me eres Gaby, borracha Un momento, un momento histórico Tiene miedo Tiene miedo Venga, Mateo, tú puedes Te voy a currar ¿Te vas, Gaby? Bájala bien, ahora, bájala hasta abajo Hasta mañana Venga, chicos, el lugar es nuestro Este es Huelca, este es Huelca Pero los sábados se puede traer Mamá 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 No, tú no todavía Pocah No, tú no todavía Hmm Not... Mamá ,